qué tal mis amigos de youtube yo soy su compa marco vega hoy estamos un nuevo vídeo en el vídeo de hoy se va a tratar de que voy a modificar mi parrilla ya que no me gusta el estilo que tiene así original y voy a hacerle un tipo panal y se podrían decir cómo vas a hacer eso si en efecto vamos a quitar esto y esto que no me gusta para nada porque el carro ya está modificado ya tiene pues su lift su sujeta lift su jalón su paro y hace que el enfrente no se vea bien no va con el carro entonces para eso encargue esto que es la parrilla de panal aquí se las muestro mi gente con esto vamos a hacer que el centra se vea estupendo algo bien pariente y cómo va a ser eso pues mire pariente vamos a hacer que esto por arte magia con la pulidora salga volando lo vamos a echar vaya si lo vamos a portar esto y esto y después va a ir esto oye pues así sobrepuesto o se ve diferente oye si cambia se como que más pues más deportivo malla de hecho así se llama malla deportiva va a ser exacto bueno que procede quita la parrilla quito la parrilla y en la siguiente toma le dejo el procedimiento fiero nos vemos en la siguiente toma mi gente ánimo bueno mi gente y ahora pues vamos a quitar la parrilla traía dos tornillos ya los quité una aquí y otra acá ahora hay que quitarla oye estás un bárbaro es que nada más trae como unas ah ok aquí están mira unas grapitas entra como que a presión de abajo de arriba se sostiene no si pariente ahora voy a pasar por lo más importante voy a dejar la parrilla aquí en el piso que es lo más importante la pulidora pariente a ver pariente oye como dos videos atrás le hiciste un hoyo al guardafango le vamos a echar la parrilla ahora la parrilla con estas dios bendito pariente esto va a ser así pariente y así y así y a ver hasta que salga a ver como nos queda andamos a parar dijo marco antonio solíferas si ánimo nos vemos en el siguiente toma cierro mi gente pues ahora ya vamos a pasar a cortar aquí con la pulidora ahora si ahora si ah bárbaro ahí en la siguiente toma le voy a dejar ya que esté terminado ahorita en los siguientes cortes le dejo ya cuando esté terminado todo a ver dele otro dele otro ya me emocione bueno mi gente pues ya después de buen rato ya salió lo que es esto ya lo quité no lo grabé pero ya le estuve tallita y aquí bastante con esta cosita aquí quitándole todo para que quede lo más lisito que se pueda entonces pues así va ahorita todavía falta pegarle una buena lijada y pues ahí en las siguientes tomas le dejo como queda bueno mi gente pues ahorita vamos a pasar a cortar esto que es la tela a ver pariente aquí la voy a ayudar perfecto pariente gente pues ya quedó aquí ya lijadito y todo ya quedó ya quedó el molde y aquí les voy a mostrar cómo se ve aquí por encima nomás pero pon la otra parte si ah va por dentro está el referente va a quedar algo así mi gente presentado si hay algo así es ahí se puede ver la diferencia hermano si de un lado hacia el otro bueno ahora hay que detallar esa pieza y vemos que sucede perfecto pues que tal mi gente después de tres días y dos noches y cinco horas de desvelo diario pues finalmente así quedó terminada la parrilla la verdad pues fue una chinga sinceramente fue una chinga porque pensamos que iba a ser un poco más fácil entre yo y mi amigo Robert que fue el que me ayudó entre los dos empezamos a hacer el proyecto esto de la parrilla y todo ya ven que en las primeras tomas ahí anduvimos en chinga haciendo las cosas y pues aquí les dejo como quedó le dimos un toque diferente algo pues deportivo ya que le comentaba que no me gustaba como se miraba y todo eso pues así quedó nueva parrilla de panal para el nissan central en un tono negro satinado algo bien ah chequen el detallito este que le estuvimos poniendo del mismo los mochis ahí está ahí para paro del club para que se vea el mismo los mochis pues le pusimos el de hirio y pues la verdad se mira muy bien ahora vamos a pasar a instalar y pues ahí en las siguientes tomas nos vemos ánimo bueno mi gente ahora vamos a pasar a instalarla ahí se las vamos a presentar para que vean que tal se ve ahorita nomás la voy a poner así falta nomás poner los tornitos y todo pero pues ahí en las siguientes tomas les dejo como queda nomás para que vean como se ve ahora con esta nueva modificación el nuevo look que le dan bárbaro pariente ve a Kira ve chaga no se mira cabrón pariente muy perro caramba hermano apocalíptico hermano se mira zuletazo delfinesco no pues nomás le pon los tornillitos de hecho es fácil va porque entra ahí con las pijitas y acá dos tornillos y ya y es todo que así fuera todo en la vida pariente si no que chula afuera pariente que fue pariente a ver pariente vamos a cerrar el cofre que tal se ve no pues siga pariente a ver nos ganaron el entusiasmo bárbaro que opina pariente no se mira cabrón igual ahorita en las siguientes tomas les voy a dejar pues bien armadito todavía si todo y unas tomas épicas para que vean que tal quedo ya esta ánimo ánimo mi gente pues así quedo finalmente ya concluido la parrilla deportiva del Nissan Sentra B15 ahí no mancha ya si igual ahorita le vamos a hacer unas tomas épicas ahí en más tarde que llegue a la casa o si no el día de mañana ahí lo van a estar viendo a continuación y pues sin más mi gente me despido de este video no olviden suscribirse darle like comentar recuerden yo soy su compa marco vega y me apoyarían mucho y para los que son nuevos en mi canal pues yo me dedico a hacer videos de modificaciones y de car audio en mi Nissan Sentra ánimo mi gente nos vemos en el próximo video saluditos y bendiciones para todos no 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 no